Aquí un avance de lo que verás en este capítulo. Con esto al gobernador de Veracruz le dieron su toma a la cachetón con moretón incluido. Pues por querer desprestigiar a un medio, le sacaron sus trapitos al sol. Bienvenidos a Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presento el resumen semanal donde te decimos que fue lo peor, el oso y lo mejor de la semana. ¡Comenzamos! Lo tercero peor de la semana se lo lleva la policía del Distrito Federal. Pues de acuerdo con una encuesta de la Conacope, el 61% de los pequeños y medianos empresarios han sufrido algún delito en los últimos dos años. Los delitos más frecuentes son el robo, la amenaza, el cobro de piso, la extorsión telefónica, el secuestro exprés y el asalto. Me pregunto si el George Clooney Región 4 está consciente de esto. ¿O acaso ocurrirá como en el tema del narcotráfico que lo desconoce por completo? Y así quiere ser presidente, no, bueno, ¿qué les digo? Y lo segundo peor de la semana se lo lleva la Cámara de Diputados con sus ya tradicionales escándalos, jalones de greña y sus tomas de tribuna. Bueno, en esta ocasión no era para menos, pues se aprobó la reforma del pensionista para hacerlo una Afore paraestatal. Los diputados del PRI aseguran que la reforma tiene como objetivo competir con el resto de las Afores y que no se piensa privatizar. Ah, sí, claro, y de seguro mi abuelita es karateka. Bueno, de hecho sí, pero esta reforma sí tiene muchas críticas. De aprobarse la reforma por el Senado se convertiría al pensionista en una empresa paraestatal, con autonomía de gestión y donde el gobierno federal se desmarca de posibles quebrantos financieros. Ver el empeño de los políticos por golpear a los trabajadores me da más frustración que el que sintió a mi cuñada a la vez que por ahorrarse unos pesos cambió de estética y le fue como en feria. Y lo peor de la semana se lo lleva la PGR y su ex procurador Murillo Acaram, a quien le dieron un toma a la cachetón. Ahora su teatrito quedó hecho polvo. Pues con imágenes satelitales el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana confirmó que no hubo un incendio en el basurero de Cocula Guerrero, además de que llovió en Iguala los días de la tragedia. Con todo esto no es de sorprender que Murillo Acaram debe andar escondiéndose debajo de la piedra más grande para no dar la cara. Y el top 2 del oso de la semana se lo lleva la policía y los políticos de México. Pues según la encuesta realizada por el Inegi, los policías, los partidos políticos y el Ministerio Público son considerados por la mayoría de la población como las instituciones más corruptas del país. En la encuesta del Inegi se precisó que el 77% de los encuestados consideró que dichas autoridades son las que más abusan de su cargo público para obtener un beneficio personal. Lopal Brody, ¿qué opinas de la encuesta del Inegi? Opción A, es el más puro reflejo de lo que pensamos los mexicanos. Opción B, la encuesta debe ser falsa, porque dudo que el 77% piense eso, debe ser el 100%. Opción C, no sé para qué gastaron en descubrir el hilo negro. Y el top 2 de la semana se lo lleva el señor Barriga, digo, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Pues el periódico Notiber dejó al descubierto los ofrecimientos de corrupción que Duarte les hizo. Dijo la editorial lo siguiente, quiero recordarle para que quede testimonio público su ofrecimiento a título personal que al inicio de su gobierno de un convenio por 8 millones de pesos mensuales a Notiber, por 5 años pagaderos por adelantado en efectivo o en depósito en el extranjero, para que se le cerrara el espacio a los yunes, algo que en tiempo por supuesto que rechazamos. Con esto al gobernador de Veracruz le dieron su toma a la cachetón con moretón incluido. Pues por querer desprestigiar a un medio, le sacaron sus trapitos al sol. No dudo que debe andar más avergonzado que yo, cuando voy al antro con mis amigos, me gana el sueño y ellos andan súper prendidos. Y lo segundo mejor de la semana se lo llevan las declaraciones del músico Luis Eduardo Aute sobre nuestro país. Estoy convencido de que si este planeta tiene alguna proyección hacia el futuro, es a partir de aquí, de este continente y muy concretamente de México. Porque en México se juntó todo, desde las pirámides hasta González Iñárritu pasando por todo. Por Juan Rulfo, María Félix, los muralistas Frida, Diego, la revolución, Zapata, por un emperador alemán que tuvieron, por el mariachi, el tequila, la marihuana, el peyote, el surrealismo, Octavio Paz, es muy potente lo que tienen ustedes aquí, dijo el cantautor. La esperanza que tiene este cantautor en nuestro país es sumamente motivante, pues nos impulsa a creer que México sí va a despertar y sí va a lograr superar los retos que enfrentamos. Y lo mejor de la semana se lo lleva Sanofi Pasteur, pues tras 20 años de investigación lograron crear la primera vacuna contra el dengue en el mundo. Dicha vacuna logró demostrar que tiene una efectividad de 93% en la prevención de la enfermedad, siendo México el primer país en que se logra obtener el registro sanitario. Es gratificante ver como la ciencia en México de verdad es de clase mundial. Ver las enormes posibilidades para erradicar el dengue me da más alegría que la que sintió a mi tía María cuando se pasó de mezcales. Muchas gracias Nopal Brody, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos todos los sábados, domingos y lunes con nuevos videos. Te invito a que sigas nuestras redes sociales, en la descripción encontrarás los links. Su servidor, estoy muy al pendiente de Facebook y de Twitter, así que ya saben, para que se pongan en contacto conmigo, por ahí envíenme un mensaje. Por último, recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!